No quiero que te vayas La noche es lara Cada momento es Quisiera detener De esta cama Que largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Espera que me mata Amor, quédate 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 Quiero más de tus besos Enseñito tu poder Hazme el amor Mátrame el placer Porque de ti Cantar es fácil Es que te digo que cantar es fácil Qué fácil es Qué fácil es Te digo que cantar es fácil Qué fácil es Cantar es fácil www.cantaresfacil.com Academia de Canto